¿Qué es la medida acertada en la medida que va a contribuir a descongestionar la ciudad? Lo que ocurre es que durante largos años se ha intentado hacer algún tipo de regulación al transporte de carga y mercancías, pero no se ha tenido éxito. Yo creo que esta vez, considerando que hay una gradualidad y que se va a tratar de establecer determinadas vías para determinados vehículos, se va a contribuir a descongestionar la ciudad. De modo que como una medida dirigida a descongestionar la ciudad no parece buena, evidentemente será necesario perfeccionar esta medida a lo largo del tiempo. Por eso es importante que esta medida, la población y en particular los transportistas de carga, tienen que tomarlo como una medida que busca el bien de toda la ciudadanía en general. La Asociación Nacional de Industria siempre ha encontrado como argumento lo que está usted señalando. Es decir, que no se puede restringir el transporte de carga y mercancías, porque las mercancías son perecibles y tienen que llegar al mercado oportunamente. Pues simplemente tendrá que reprogramarse el tiempo, tendrán que medir sus tiempos para que puedan llegar a su destino en forma oportuna. Claro, si hay retrasos que van a perjudicar, aún así el retraso no es más que de tres horas. O sea, no es un retraso de todo un día. No se les permite no circular todo el día, sino solamente son tres horas. De modo que creo que aquí se tiene que buscar el costo-beneficio. Y este esfuerzo que está pidiendo la municipalidad, que está tomando como una acción necesaria, la municipalidad está buscando el bien común. Y eso es lo que hay que saludar. Hay que coadyuvar a que esta medida funcione en la medida de que todos los camioneros, todos los transportistas contribuyan, esto va a tener éxito. La fluidez en las troncales, en las vías en las que se ha implementado el pico y placa, ha mejorado notablemente y eso lo hemos percibido personalmente, tanto en la vía expresa como en Javier Prado, que eran vías que estaban completamente saturadas. Y lo que hay que ver y lo que hay que invocar es a la ciudadanía de que sume a esta medida. No deben tratar de esconder la placa, tratar de, digamos, siempre en nuestro país, pues se trata de desarrollar la ley y eso es lo que hay que evitar. Las sanciones están establecidas, la Policía Nacional está actuando para sancionar como corresponde, imponiendo la papeleta de infracción. Pero la ciudadanía no debe buscar a eso. Creo que es importante invocar a la ciudadanía de que las acciones que está tomando la municipalidad son en beneficio de la población y todos tenemos la obligación de coadyuvar a esa medida para que en algo, en algo se alivie la gran congestión que lamentablemente seguimos viviendo en la ciudad capital.